El Ayuntamiento de Cádiz, sí. El Ayuntamiento de Cádiz, sí. Comienza la Semana Grande, la Semana Grande de verdad de Cádiz, porque la Semana Grande, bueno, un momentito, les voy a presentar a nuestro invitado y luego hablamos de la Semana Grande. Fernando Casas Fidia, para Maseña el Bati, nuestro amigo el Bati, a mí me gusta llamarlo Fernando, porque Fernando, el Bati ya pasó a la historia, ¿no? Sí. Como tal Bati, digo. Sí, eso es como un molinillo, ya el molinillón se lleva, ya en el café todo venden molidos. Todavía te siguen preguntando, te siguen diciendo, ah, el batidor, ah, el batidor, ah, el batidor, ah, el batidor, así que... He ganado más dinero con la batidora que el claim en todo eso, pero ya se acabó. Qué bueno, 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 o sea que tú has pasado, bueno, vamos a retomar por dónde íbamos. Semana Grande del Carnaval, Semana Grande en Cádiz, ¿cuál es? ¿La Semana Santa o el Carnaval? Eso dicen los programas especiales de Semana Santa, los de Carnaval dicen que la Semana Grande es el Carnaval. El Carnaval no hay. Germán y Antón Rivas dirán que es esta, y Guillermo dirá que es la otra. Claro, vamos a ver, la Semana Grande no puede empezar, la nuestra empieza hoy, hoy viernes, y termina el lunes este no al otro. Sí, los artibles. Claro, o sea que más grande no puede ser. Así que vamos a dejarlo ahí. Carnaval este del 2011, bañado un poco por la polémica, por ese fallo del jurado, por lo menos discutido, ¿no? Y hoy, en estos momentos, se está desarrollando la gran final, pero bueno, como ustedes estarán viendo, me imagino, el farol, la gran final, la estarán grabando para verla otro día, comentaremos. ¿De qué forma Fernando, que es un asiduo del falla? Bueno, Fernando es un asiduo de todos lados, porque Fernando es como Dios, está en todos lados. Yo, si voy a una inauguración, a una croqueta, si hay una mesa redonda, si hay una tertulia, si está en Facebook, si está por la calle, allí está Fernando, nuestro amigo Fernando. Fernando entrañable, además, buen achón, buena gente, ya se lo digo, es conocido esto por todos, a que yo no me estoy tirando ningún pegote con él. Y, Fernando, por eso de que es muy asiduo del falla, también, de que no sabemos de qué forma entra, no es nuestra visión descubrirlo, pero Fernando va durante muchísimos años al falla. ¿Tú no has visto un cambio en el público del falla a lo largo de estos años? Sí, ahora recuerdo, hace diez años, aproximadamente, que el añado estaba lleno, se animaba a todo el mundo, y la gente, el aficionado estaba desde el principio hasta el final. Y ahora, la gente va a escuchar los dos coros, las tres chirigotas de turno, las tres compasas de turno, el cuarteto, y hoy te preguntan en los medios, ¿para qué has venido? ¿Para escuchar Quiñones? ¿O para qué has venido? ¿Para escuchar Celu? Pero no te dicen, no, yo he venido a escuchar las diez agrupaciones, nadie te dice eso. Y, bueno, también hay gente que te dice, no, a mí me gusta el carnaval, pero a los coros me aburre. Chirigotas o Celu, el yuyu, los mejores. Cuarteto, el moregra, más. Y con Parza, Juan Carlos, nada más. Entonces, tú le gustas el carnaval, y te gusta ese grupo, lo que te gusta. Y son gente, pues, además, se ve claramente la demanda de entradas que hay cuando ellos, cuando sale el orden, y salen a la venta, que son las familias que se gastan cuando hay una preferencia por cierto autor o agrupación. Entonces, ¿tú crees que el sistema de venta de entradas está condicionando el espectáculo en sí? Sí, o sea, el que canta el autor, porque como el público es distinto... Entonces, ¿a la venta por internet? A la venta por internet, por ejemplo, que claro, al comprarse la entrada por internet, lógicamente ya no va público de Cádiz, va en una proporción bajísima. Por lo tanto, el gusto del público de Cádiz, que a nosotros nos gusta un tipo de chirigota, un tipo de coro, esa esencia, ese regustillo que tienen las cosas de Cádiz, el humor de Cádiz. Y, pues, la gente de fuera no lo sabe apreciar. Por ahí voy yo. Entonces, como la entrada de venta por internet, a través de eso llega a todo el mundo, el público ha cambiado en sus gustos, y la gente del Falla canta para esos gustos. Esa es mi pregunta. ¿Tú cómo ves? Yo veo distintas opciones. Yo, vale, la venta por internet puede ser posible, pero lo mismo que hay parking para residentes en ciertas zonas de Cádiz, parking para eso, que haya tres primeros días de la venta a los gaditanos empadronados en Cádiz. Sí. A cierta ventaja a los empadronados en Cádiz, que lleven seis meses empadronados. Yo veo una captación más o menos también del gaditano y que haya más gente empadronada en Cádiz, los que no lo están, y tres días de venta para los gaditanos. Porque tú eres partidario aquí, de que el público del Falla sea más de Cádiz, sea de la forma que sea, o sea, que la gente de Cádiz tenga acceso a un 80, por ejemplo, un 90% de las entradas y el resto que se venda para gente que no sea de Cádiz, ¿no? Sí, pero los días restantes... Eso lo estoy diciendo porque lo habíamos comentado antes, ¿no? Es que sé lo que piensa Fernando, pero eso lo está... O también lo que se comentó otra vez, que también lo puso Javi Carapapa, muy bien expuesto en la prensa, que quitar las credenciales de autores, que son doscientos y pico todos los años... Sí. Y, por ejemplo, si cada día hay dos coros, hay tres chibres de cuarteto y un cuarteto, o sea, hay tres compasos y un cuarteto, pues una vez hecho sorteo, que el patronato o la oficina llame, por ejemplo, el coro de Julio Pardo. Sí. O sea, usted actúa tal día, sí, quiere usted 90 entradas, previo pago, Julio Pardo dice sí, pues llega Julio Pardo y la mujer dice... Sí, eso tiene que pasar porque yo después veo en los partidos... Por cierto, Julio Pardo hay que ver quedarse fuera, ¿eh? Tú como has visto eso. La verdad es que el tango de Julio, bueno, el coro, el coro de Julio Pardo es... Yo creo que es el más hecho, o sea, un coro señorial de estos antiguos, los que le gusta a Randy, y después está el muy movido de la academia, el año pasado, que está en el Triángulo, de Luis Rivero, y el otro, pues, yo creo que es el más, el que también está ahí con esas potencias, con ese clasicismo en el tango, con sus cosas, que es el de Fali Pazán. El de Fali, fantástico también. Que lleva desde el 98 la final, lleva ya 14 ediciones con estas. Son, la verdad es que son tres pedazos, pero bueno, y otra modalidad que te... No, el problema yo creo que también es que se lamenta hoy Julio Pardo, ayer se lamentó hace dos días, se lamenta el celu, se lamenta a los Carapapas, y el problema es que hay que volver a la final de cuatro. Porque yo no creo que en esta final, que está ahora mismo aquí ahora, cantando amor, yo creo que Carapapas hubiera llevado dos buenos pasos dobles, Julio Pardo hubiera hecho el espectáculo... Pero entonces, el quinto diría, ¿por qué no volvés con los ases? No, siempre ha sido así. Porque acabábamos a las nueve de la mañana, esa era la cosa, a las nueve de la mañana y además le tocaba a celu cantar siempre, al último a las cinco de la mañana. No, yo cantaba a las siete menos veinte, yo cantaba a las siete menos veinte. Con el público dando boqueas. No, yo se lo digo, antes que es Mural... Tú has cantado en todas las agrupaciones, tú has tocado todos los palos, ¿no? El coro, el coro, ahí te lo has perdonado, ¿no? Pero, ¿en cuál has disfrutado tú? Tú has disfrutado, yo creo que tú eras un perdido, o sea, se perdió la oportunidad del cuarteto contigo, ¿no? Porque tú en el cuarteto triunfaste, realmente eras, eras el bati, realmente, demostraste tus habilidades, tus bis cómicas. Fueron seis años, que fue al principio, ahora fue con Vera Luque, el autor de La Chiricotera de estos años, y fue la verdad que donde más te aburres es en el ensayo de un cuarteto, son tres personas, a tu dietro, a tu otro, y te aburres. Donde más te ríen es la Chiricotera, y es donde más concentración que estás es en el ensayo de la comparsa, porque este ahora va a hacer por aquí, tú tienes que hacer esto, bajar aquí, porque este va a subir para acá, y hay que mover el puntillo para que se escuche, y el resto un poquito más abajo. Y en el escenario es donde más se disfruta. Bueno, la comparsa esta barroca que está de moda, con tantísimos contratos y tantísimos... Cuando la vas a hacer pasión, el tenor, siempre. Bueno, entonces, de cuarteto, que me gusta a mí el tema ese, los cuartetos, el cuarteto está, se dice, que está decayendo, que si no está decayendo, hombre, yo creo que tiene buena salud el cuarteto. Lo que está es cambiando, eso sí. Sí, el público agradece más, por ejemplo, ese tono gaditano y de chulería o de borde, que se pone por el problema, no la moneda, que ya de Calvo, eso es de Cádiz. Entonces, si tú no eres antiguo y dices, Calvo, ¿te quieres ir ya de aquí? La moneda no se ríe tanto, como antiguamente. Bueno, a lo que me lo dice el peña y el masa ahí sin moverse de la loseta, ¿no?, como estaba el tío y la gente, como se reía. Pero como el peña y el masa, no le ha cabido uno. Claro, por eso. Del cuarteto hay una cosa que discutí. ¿Para qué sirve un cuarteto? ¿Para hacernos reír o para más cosas? Porque, claro, cada uno busca esa forma de hacer reír de muchas maneras. O sea, uno lo hacían con ese cuarteto ahí erático, así, fijo, ¿no?, los cuatro tíos, con su recitado en perfectamente rimado, ¿no?, los cuartetos clásicos, ¿no?, de los escapacini, el peña y el masa y todo, Mario Carmelo, ¿no?, con Franci, por ejemplo, ¿no? Pero este cuarteto da una vuelta a la tuerca, ¿no? Por ejemplo, en Morera es la otra parte, ¿no?, para arriba y para abajo utilizan todos los recursos del escenario. Pero, y hay gente que añora ese cuarteto antiguo, donde es lo que tú has vivido ese, por cierto. Sí. Pero, ¿tú crees que el cuarteto debe de volver a ese que había o simplemente hace reír cada uno que se la apañe como sea? Yo lo mismo que te he dicho antes, que en la final hay tres tipos de coros distintos. Cuarteto, que son buenos, porque hay cuartetos que pueden tener cada uno de los estilos y ser buenos. Vale. A bueno ser o no ser en el 97. Es que este año he escuchado yo un comentario de uno de los cuarteteros que han ido a, que se han quedado afuera, por cierto, el de Costa Tacita, creo que decía, que si tres notas musicales se hubiera presentado este año no hubiera pasado de cuartos. Lo cual me parece una tremenda barbaridad, o una tristeza si fuera así, porque esa calidad hubiera triunfado, esté donde esté. Y si el público del Falla no es capaz de apreciar tres notas musicales ahora, cierra, apaga y vámonos. Fue curiosamente el único cuarteto que pasó hasta las semifinales. Que fue lo único que pasó hasta las semifinales. Y hombre, la realidad, ese cuarto también se ve en como, no sé, en el mismo disfraz, en los nombres que le da a cada personaje. Sí. Las piezas musicales que utilizó los autores en el popurrí de música clásica. Sí, sí, todo era redondo. Claro, incluso a la cual que ponía como atril para las partituras. Sí, sí, sí. Muy bien, bueno, pues, Fernando, se nos acaba el tiempo y nos vamos, nos vamos a publicidad, deseando antes que vuelvas en cualquiera de las modalidades para el año que viene. Y que te dejemos, porque, bueno, te sigamos viendo en el Falla con tu cámara fotográfica, es un magnífico fotógrafo, por ejemplo, doy fe porque le robo un montón de fotos a través del Facebook para pintar luego. Así que nos vamos, publicidad, Fernando, y estamos aquí con cinco magníficas historias. Hasta ahora. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos rehabilitado la iglesia de La Palma. Hemos duplicado el punto limpio móvil. Hemos remodelado las fuentes, cascada y paseo central del Parque Genovese. Hemos urbanizado el Campo del Sur. Hemos reurbanizado la avenida Guadalquivir. Hemos remodelado la Plaza Mentidero. Estamos reurbanizando la Plaza del Gran Teatro Falla. Con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Hemos remodelado el Campo del Sur. Hemos eliminado la Paz. Hemos remodelado las fuentes, cascada y asfalos. Nos vemos en el próximo momento. Hemos remodelado el Campo del Sur. Se desconocen las causas evolutivas que llevaron a la desaparición del hombre de Neandertal. Lo que sí es seguro es que Neandertales y Cromañones cohabitaron las mismas regiones europeas durante miles de años. ¿Cuáles fueron entonces las determinantes diferencias evolutivas? ¿Todavía compras el periódico? Viva, el periódico gratuito de tu ciudad. Cuestión de evolución. Un particular que quiere vender su coche lo trae a CIG Multimarca. Otro particular que quiere comprar un coche viene a CIG Multimarca y lo compra. Y así la compra-venta se hace entre particulares. ¡Infórmese! CIG Multimarca. Glorieta Zona Franca. También en Chiclana. En Avenida del Mueble. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos construido los nuevos equipamientos para enfermos de Alzheimer. Hemos reurbanizado integralmente la calle Barbate. Hemos rehabilitado la torre de la iglesia de la Merced. Hemos reurbanizado la avenida de la Bahía. Hemos reurbanizado las calles y plazas de la Laguna. Hemos rehabilitado la Casa de los Lilas. Hemos recuperado los antiguos depósitos de tabacalera. Con el Ayuntamiento de Cádiz, sí. Segunda parte del programa, de este programa, con nuestro invitado, Fernando Casas Siria, el Bati. Donde hemos arreglado en la primera parte prácticamente todos los problemas que existen en carnaval. Hemos llegado a la conclusión de que el carnaval, señoras y señores, se nos está, como se dice, globalizando. Está perdiendo su esencia por culpa de, sabe Dios qué. Así que bueno, estaremos pendientes. Ya les iremos informando. En esta segunda parte, ya saben ustedes, vamos a dedicarnos a la historia de Cádiz, que es lo que nos interesa a nosotros. Y les traemos cinco historias. Saben ustedes que de ellas, una es absolutamente falsa. Fernando, nuestro amigo Fernando, viene dispuesto a acertarla. Vamos a ver. Es facilona, esta semana es facilona. La primera historia nos la va a contar nuestro amigo Javier Fornel. Fernando, tú este programa lo has seguido muy bien, ¿no? O sea que, bueno, no te voy a contar nada de su mecánica. Así que Javier Fornel, que tú lo conoces de sobra, ¿no? El autor de Llamadme Cabrón. ¿Eh? Qué libro más sonoro, eh. O sea que le ha hecho el yuyu, eh. ¿A que sí? Llamadme y... No, lo que falta por poner al libro. Y... Qué horror. Bueno. Javier Fornel nos va a hablar de Juan Sánchez. Sí, tú sabes que el libro este, Llamadme Cabrón, es de un pirata que se llama Pedro Cabrón. En esta ocasión nos habla de otro pirata gaditano que, si no fuera por él, las canarias no serían españolas. ¿Cómo hay que dar un cuerpo? Qué cosas nos cuentas ahí. Venga, vamos a escucharlas. Adelante, Javier. Bueno, pues hoy vamos a contar una de esas historias curiosas que ocurren de vez en cuando en los sitios. Y en este caso, obviamente, en Cádiz. Vamos a contar la historia de dos personas. Padre e hijo. Juan Sánchez de Cádiz, descendiente del primer nacido en Cádiz, Sancho, y su hijo, Antón Bernal. Quien cambió el nombre simplemente por desavenencias con su padre. Los dos, padre e hijo, se enfrentaron en múltiples ocasiones. Principalmente por un motivo. Juan Sánchez de Cádiz era partidario del rey Alfonso de Portugal y Antón, su hijo, era partidario de la que sería futura reina Isabel en las guerras de sucesión castellana. Alfonso, Antón, perdón, en varias ocasiones se enfrentaría al rey Alfonso de Portugal. Sería detenido una primera vez, encarcelado. Juan Sánchez, entonces todavía alcalde de Rota, pediría el favor al rey de que liberen a su hijo. Y ante los favores que el rey debía a este gaditano, lo liberará. En una segunda ocasión, Alfonso, que continúa con su lucha contra los portugueses, volverá a ser detenido. Y ahora ya sí, el rey de Portugal le dirá a su padre que no puede soltarlo. Su padre, que había luchado desde el principio al lado de Alfonso y al lado del marqués de Cádiz, decide entonces rescatar a su hijo. Que hay más importante que la familia, parece que pensó. Y allí que se fue, con un grupo de amigos, montó una pequeña flota y atacó en la costa sur de Portugal, buscando rescatar a su hijo. Curiosamente, ya digo, esos sucesos que ocurren en la historia, en esa época se está produciendo la conquista de las Canarias, el descubrimiento y conquista de las Canarias. Castellanos y portugueses están a la carrera. Cuando Juan Sánchez de Cádiz llega a las costas portuguesas, encontrará una pequeña flota. Flota a la que asaltará, atacará y vencerá con los hombres que lleva desde Cádiz. Como digo, cosas curiosas, aquella pequeña flota era la flota que debía haber conquistado las Canarias para Portugal y que jamás llegó a su destino. Si no llegase por eso, pues las Canarias serían portugueses. Una hora menos. En Portugal, te das cuenta de las cosas. Y uno de Cádiz, para que tú veas cómo influye la gente de Cádiz en la historia universal, por lo menos. Así que, bueno, ¿qué te parece esa historia? Es bonita, ¿verdad? Sí, además ha contado... Me ha contado por Javier, por su... Sí, te ha contado muy bien, muy matizado todo, muy esquematizado. Muy bien. Bueno, pues esa es nuestra historia. Verás, la siguiente historia nos la cuenta Francisco Javier Ramírez. Tú lo conoces, es más chato, es fantástico contándonos historias. Tú sabes que Cádiz, bueno, está protegida por las murallas, el pópulo, todo lo que ahora es el pópulo, protegida por esas murallas, que cogían desde el Arco de las Rosas, la calle Pelota, que la muralla de la calle Pelota está tapada por las tiendas de esas y por todas las viviendas de esa calle, de la parte que daba para el pópulo. Y por el otro lado, bueno, pues cerrada por el mar, en fin, todo eso, el casco, digamos, antiguo de Cádiz, ¿no? Bueno, ahí fuera de... ahí donde vivía la gente, bien, digamos, protegida, pero claro, los aledaños de las calles, las calles de alrededor, donde actualmente está la calle... Bueno, donde estaba la... desde la plaza de Abasto para acá, la plaza de San Juan de Dios, eso estaba desprotegido de la ley y sin orden. Bueno, pues, Francisco Javier Ramírez nos va a contar qué pasó, por qué la calle Compañía. La calle Compañía, que está ahí cerquita, que pasaba porque se llamaba esa calle, si adelante, nuestro amigo Francisco Javier Ramírez. Bueno, pues, nos encontramos en una zona neurálgica de la ciudad, muy conocida, evidentemente, la plaza de la Catedral, y vamos a hablar no de la plaza de la Catedral, sino de una de las bocacalles, también muy conocida, una de esas entradas a esta plaza, conocida que es la calle de la Compañía. ¿Por qué se llama calle de la Compañía? Bueno, es bastante sencillo. Esta zona, la zona de la Catedral, era una zona muy conflictiva, ¿no? Alrededor de esta plaza se concentraban la mayoría de ventas y zonas donde era lugar de encuentro de bandoleros, como, por ejemplo, la Cueva del Pajaro Azul, muy cerca en la calle San Juan. Estaba el Callejón de los Piratas, justo en el Arco de la Rosa también se daban encuentros este tipo de bandoleros. Y entonces, para atravesar desde la zona de la calle de la Compañía hacia la zona del barrio de Santa María, era poco prudente atravesarla en solitario. Entonces, normalmente siempre se decía que había que ir acompañado de alguien, o sea, que esa calle siempre había que atravesarla en compañía. Por eso lo de, al ir acompañado, la calle de la Compañía. Muy bien. Pues ya ves, la calle de la Compañía. Es una historia muy bonita, como dice nuestro amigo el Devon. Te gusta a ti el carnaval a la calle, por cierto, el carnaval de Devon. Esperando estoy ya para, dentro de dos días, escuchar los Guatifo en San Agustín. Sí, sí. La banca, Guatifo. Este año nuestro amigo Matito no va a salir, es Antonio Mato. Está un poquillo regular y ha dicho que se va a quedar en su casa. Así que le mandamos un abrazo a nuestro amigo Antonio Mato. Bueno, la calle de la Compañía, ¿sabes? Todos los alrededores, los peligros alrededor del pueblo. En fin. Segunda, tercera historia. Nuestro amigo Jesús Maeso. Autor, voy a decir, el último libro, La Cúpula del Mundo. Al que le gusta la historia y al que le gusta la novela de la historia histórica es una preciosidad. La Cúpula del Mundo ya es ambientada en la Edad Media, ¿sabes tú? Bueno. Pero en la historia de hoy se va a remontar muchísimo más atrás. Se va a remontar a la diosa Tanit. La diosa Tanit allí en el templo de Astarte, allí en la caleta, a la derecha de la caleta mirando para el mar. Adelante Jesús, tú la vas a contar mejor. Eso que están ustedes viendo ahora mismo en los fotogramas era el centro neurálgico del Cádiz Fenicio, que era su puerto, lo que hoy es la caleta. Y allí tenía uno de los templos más importantes que tenían los fenicios, no solamente en Gadir, que por cierto la palabra Gadir es maravillosa, significa la fortaleza, nombre precioso. Bueno, pues en todas las ciudades de los fenicios había un templo de Astarte Marina. La Astarte Marina era la diosa Tanit. Y esta mujer, esta diosa, tenía mucho fervor entre las mujeres gaditanas. Y había una época, por la primavera, que había una fiesta en Gadir, se abrían las puertas de la ciudad, y todas las mujeres iban precisamente a la caleta en lo que se llamaba, pues como ahora podía ser la noche del sábado de carnaval, que era la noche de las mujeres. Y las mujeres de las ciudades, de las familias más acomodadas, solían ofrecer a la diosa su virginidad. Entregaban un talento de plata en el templo de Tanit, cantaban a la diosa, cantaban a su marido, que era el dios Ormuz, y ofrecían su virginidad a la diosa. Una cosa importantísima. Y claro, la virginidad se la podía ofrecer a cualquiera menos a un gaditano. Tenía que ser un extranjero que pasara en aquel momento por Cádiz. Y ese extranjero entregaba una moneda, un óvulo sagrado, y entonces elegía a esa muchacha, que se oía hace siempre una mujer bellísima, porque era de una princesa, o era de la familia gobernante de Cádiz. Y entonces pasaba la noche con ella, y entonces ella le había ofrecido la virginidad a la diosa, y ya pensaba, en la forma suya de meditar y reflexionar las cosas en aquella época, que iba a tener descendencia durante toda su vida. Y por un solo óvulo, pues entonces ese extranjero se había acostado con una patricia del gadir de aquello día. Alguno pensará, qué maravilla que no se hiciera todavía esa maravillosa costumbre, y fuera yo a la caleta y me encontrara una princesa o una veldad fenicia. Y eso ocurrió en nuestra caleta maravillosa en el templo de Astarté Marina, que dentro no había una Astarté como en Tiro o en Sidón, era la Astarté de combate. Era una estatua de oro, y la diosa tenía un yelmo dorado, y una jabalina, y un escudo de plata, y estaban sus pies posados sobre dos leones. Eso tenía que ser una maravilla, porque al lado estaba la estatua de Hércules, con el famoso pellejo del león de Nemea. Cádiz, desde el principio de los tiempos, era una ciudad absolutamente fascinante. ¿Qué te parece? Qué historia más bonita, ¿eh? Qué bonita, no me digas tú que no. O sea, no iban a jugar bingo y antiguamente no. Ya venía la gente de Sevilla, ya en aquella época venía para acá, que eran los únicos que podían tener relaciones con su pequeño óvulo, que se le fue lo de óvulo en que estaría pensando, hablando de descendencia. Así que, ¿qué te parece la historia? ¿Te gusta esa historia o no? Sí, claro. Tú estás pensando en un cuarteto, ¿no? La diosa Taní y tres que vinieron. Harto de Aní, ¿eh? Harto de Aní, ¿eh? Un hombre antiguo de cuarteto con rima, ¿eh? Sí, con buena rima tú para eso, ¿no? No me digas tú que no. Tú esa no... no te he visto yo riéndote, yo como diciéndote que no... que no te la traga mucho, pero está buena, no me digas tú que no. Sé que... que eso tiene una inventiva, yo qué sé. Tú no digas nada, no digas nada, no digas nada. Te lo escuchas todo, te lo escuchas todo. A mí ya no te está creyendo nada hasta ahora. No te está creyendo nada. Nada. Qué barbaridad. Bueno, pero vamos. A mí es que estas historias, además contadas tal como las cuenta nuestro amigo Jesús, con esa voz radiofónica, ¿no? Te atrae, te va a apretar en el cielo. Y la forma de contarlo, ¿no? Cómo te va llevando y cómo te... Pues se acierta o no, pero es muy bonita aquello. Vamos a decir que no... Bueno, pues la dejamos ahí aparcar, ¿no? Vale. Vale. Vamos a la aparcar. El comodín del público. Vamos a ver el comodín. Santiago Moreno, nuestro próximo contador de historias, nunca mejor dicho, nos va a contar historias de Paco Alba, que por cierto era de Cádiz, no era de Cádiz. Ya se ha demostrado, lo ha demostrado... Sí, sí, Paco Alba no es de Cádiz, era de Cádiz, lo ha demostrado Javier Osuna, de Sombra. ¿Cómo no, Javier Osuna? Lo ha demostrado con un libro así, totalmente documentado, aunque en Cádiz sigue habiendo la placa, aquí nació y tal, pero bueno, que eso no pasa nada, porque en cuántos bares hay lo de aquí estuvo Hemingway, ¿no? En cuántas casas se vende, se vende. Sí, y bueno, pues eso. Paco Alba. Nos ha contado una historia de Paco Alba, poco conocida, increíble también, como todas las demás que hemos contado. Así que Santiago Moreno, lo hemos titulado así, simplemente porque el maestro es Paco Alba. Venga, adelante Santi. Sobre Francisco Alba Medina, más conocido como Paco Alba, sabemos bastantes cosas, pero no tantas como las que podemos llegar a pensar. Se sabe que Paco Alba nació en Conil, su familia venía de allí, sabemos que él trabajó durante prácticamente toda su vida en los astilleros de Cádiz, sabemos también que tuvo un pequeño kiosco cerca de su casa en San Severiano, y por supuesto sabemos que fue el creador de la comparsa y un gran comparsista y un gran chirigotero. Pero lo que no sabe mucha gente es de su gran afición hacia la jardinería, por ejemplo, o la avicultura. Se cuenta, cuenta la historia que en 1958, cuando Paco Alba va a Madrid con las chirigotas Los Julianes, primer premio de aquel año, a la vuelta, pues se vuelve con dos maletas que pesaban muchísimo, dos maletas que lo que traían ellas eran macetas. Eso es un dato. Y por otro lado, hay que contar que años después, muy cerca de aquí, en el bar stop, empezó a ensayar la comparsa Los Beduinos. La comparsa Los Beduinos no ensayó en un sitio habitual de Paco Alba, sino que fue en una asesoría que estaba muy cerca al famoso bar stop que todavía está abierto. Bueno, pues, aprovechando el porqué, aprovechando el que la comparsa ensayaba en esta esquina de Puerta Tierra, venimos a contar hoy que aquí donde se están desarrollando estas obras con estos edificios, estos grandes edificios que se están construyendo tanto a izquierda como a derecha, pues hay que decir que ahí detrás, en un callejón, Paco Alba tenía una granja de pollos. Y era socio junto con Fernando Rodríguez, más conocido como El Gitano. La comparsa Los Beduinos empezó ensayándose en el bar stop y terminó en un local cerca, pues, de donde Paco Alba tenía allí sus pollitos y sus gallinitas. Bueno, él ha dicho que Paco Alba era doconí, pero bueno, es que todavía eso no ha llegado, no ha trascendido, ¿no? Todo el mundo no ha leído el libro de Javi Osuna, pero en mí, esa parte vamos a dejarla como si fuera un pequeño... No, esa es de las cuatro mentiras, ¿no? Esta historia se centra en los pollos de Paco Alba en este día. Lo demás, bueno, ¿qué pasa? ¿No te crees tú que Paco Alba tuviera una tienda de pollos? ¿Por qué, chaval? Sí, 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 sí. Algo tendría que vivir, ¿no? Puedo llamar a los una, a ver. O sea, me ha llamado a mí. Puedo usar el comodín del público, sí. Esa como que no te la crees, entonces, tampoco, no. ¡Oh, fú! Entonces, vamos a ver la última, entonces, vamos a ver la última. O sea, tú, cuando yo era chico había un dicho de la calle Rosario, no es lo mismo, la calle Rosario se peda... A que se peda Rosario en la calle. A que se peda Rosario en la calle, eso se decía de chico. Bueno, Rosario se peda, bromas aparte, fue una mujer fantástica, ¿no? De principio del XIX, una cultura increíble. Hablaremos de ella en lo sucesivo en este programa, porque merece la pena rescatar a su figura, como la de todas esas mujeres que dieron ese auge a ese siglo de oro gaditano, culturano, ilustrada, como Frasquita Larrea, ¿no? Con la famosa tertulia que han dado pie al coro de Luis Frades. Oye, decían que hay un poco de nombres de calles en Cádiz de mujeres. Concepción Arenal, Ana de Villa, hay un poco de nombres de mujeres, decían. Bien, pues bueno, Gaby, Gabriel Rodríguez, nos va a hablar de Rosario Cepeda, que ya te digo que en lo sucesivo hablaremos más de ella, porque merece la pena, de verdad, que la gente conozca a estas mujeres que tenían tanta importancia y que ahora mismo a la gente les suena nada más que porque es el nombre de una calle. Así que, venga, Gaby, que nos cuente quién era esta mujer, con mayús. Hoy les voy a contar la historia de la calle Rosario Cepeda, que muchos conocerán y otros no. Bueno, Rosario Cepeda era una mujer que nació a mediados del siglo XVIII, hija de un importante hombre de la ciudad. Su padre, Francisco Cepeda, era caballero de la Orden de Calatrava, algo así mayor de la Inquisición y regidor perpetuo de Cádiz. Vamos a decir que era una familia, por tanto, importante y acomodada. Hay que decir que las mujeres de la época no tenían una especial educación. Bueno, la mayoría de la población, hombres como mujeres, eran analfabetos, pero en el caso de las mujeres era especialmente destacable. Sin embargo, es cierto, algunas mujeres de familia acomodada accedían a una educación elemental, incluso avanzada, para lo que era la época y general. Una de estas mujeres era Rosario Cepeda, que destacó por sus amplios conocimientos. Era una gran erudita, pero no estamos hablando ya de mayor, sino incluso de pequeña. La educación se daba bien en escuelas oficiales, pero especialmente en el caso de las mujeres, en las propias casas, por las familias o por tutores al efecto. Este caso fue un profesor particular el que le enseñó lo básico, lo fundamental, que aprendió Rosario Cepeda. Pero esto básico, fundamental, no era solo sumar, restar, multiplicar, leer y escribir. No, no. Era un... tenía amplios conocimientos en geografía, historia, idiomas, gramática, geometría también, en el mundo de la ciencia. En concreto, dominaba muchos idiomas. Griego, latín, francés, italiano. De tal manera que incluso con 12 años se realizó un examen público donde demostró sus amplios conocimientos. Hay que decir que formó parte de las sociedades culturales de la época. Colaboraba en la prensa de la ciudad, y no solo de la ciudad, sino del país. Hay que señalar que estamos hablando de la época a la cual Cádiz era una de las ciudades más importantes de España, en algún momento incluso la que más. Por diversos motivos, en concreto su matrimonio con un general, el general Cortiza, se marchó a Madrid, y además incluso allí presidió la Junta de Damas de la Real Sociedad madridense. Falleció en Madrid con gran reconocimiento por sus altos conocimientos culturales, que incluso se prolongó en su familia. No en vano, uno de sus hijos, Juan Eduardo Gorostiza, fue un importante autor de obras de teatro. En definitiva, una calle que reconoce a una gran mujer en una época en la cual las mujeres no tenían las, entre comillas, facilidades para acceder a la cultura como tiene en la actualidad. Una gran luchadora, una erudita, con un nombre que rotula una de las calles del Centro Histórico de Cádiz. Muy bien. La historia de Rosario Semeda, esa si te la crees, ¿no? Tampoco te la crees. Me ha llamado la atención, cómo ha ido corriendo, porque estaba lloviendo, han pasado dos con paradas, y yo seguía ahí. Sí, que por cierto, a ver si llueve este carnaval o no, esa es otra. Dicho que mañana llueve. Mañana va a llover, sí. Mañana domingo, mañana sábado. Sábado y domingo también va a llover, en fin. Pero en fin, no tanto como el carnaval que he pasado, me imagino, pero bueno. Así que bueno, estas han sido nuestras cinco historias. Lo bonita las cinco, ¿verdad? Siempre. Breciosa. A ti te han gustado, ¿no? Sí, sí. ¿Se te han olvidado ya? No, no, que va, que va. Tienes algunos detalles. Tienes alguna idea clara, ¿no? Tú eres de los que escucha y calla, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, unos detalles que me chocan de ciertas historias que a ver cómo solvento el problema. Muy bien, que, bueno, ¿qué hacemos? Lo dejamos aquí, nos vamos a publicidad y luego charlamos tranquilos, ¿no? Sí, sí, sí. A ver si te doy a la... A ver si cuando venga la baraja te aclara un poco, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues venga, que nos hagamos publicidad, venga, sí. Tca, tca. Tca, tca. Tca, tca. ¡Suscríbete al canal! Nos preocupamos de las personas. Más de 600 mayores practican deporte gratuito gracias a nuestro programa del Club de la Salud. Ofrecemos un servicio municipal de atención de mujeres víctimas de la violencia de género. Atendemos a más de 700 mayores en el servicio municipal de ayuda a domicilio. Ofrecemos un programa de ayuda a madres adolescentes. Estamos desarrollando un plan de empleo específico para la mujer gaditana. Hemos puesto en marcha el programa Música Joven en Vivo. Hemos renovado y adaptado toda la flota de autobuses urbanos. Con el Ayuntamiento de Cádiz. ¡Sí! Música 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 Muy bien, pues ya está, ya hemos llegado a la última parte del programa. Por fin ya vamos a descubrir cuál es el faro, todavía no, porque como es habitual en este programa, contamos alguna cosita de gente de Cádiz. Unas veces son anécdotas, otras veces son, bueno, en esta ocasión hemos abierto un apartado nuevo, ¿no? Con, es que son, le hemos titulado como retratos de Cádiz, gente de Cádiz, gente, cómo se expresa la gente de Cádiz, cuáles son sus, cuál es su forma de contar las cosas, sus inquietudes. Y hemos traído un personaje fantástico que tú conoces de sobras, tu amigo Pepe Berenguer, Pepe Berenguer, Sastre, de los antiguos, a él no le gusta que digan que es modisto, modisto no le gusta, le gusta Sastre, con ese golferío que él ha conocido, es un personaje para conocerlo y para charlar con él un ratito. Este año ha sido el encargado del tipo de Celu, por ejemplo, que, bueno, el tipo de Celu es que no le faltaba un detalle, qué bueno, qué bueno, y por cierto que buenas chirigotas, ¿eh? No es porque esté Manolo por ahí escuchándome, mi amigo Manolo, pero qué le vamos a hacer, si es que es un pedazo de chirigotas, se ha quedado en puertas, se ha quedado en puertas, pero bueno, y en vez de eso entrar una chirigota de Sevilla, qué le vamos a hacer, qué le vamos a hacer, si eso es lo que tenemos. Bueno, vamos a hacer el tema de Carnaval y vamos a centrarnos en nuestro amigo Pepe Berenguer, Retratos de Cádiz, adelante Pepe. El gaditano lo mejor que tiene para mí es el corazón, el gaditano está abierto a todo el mundo, está como CAI, está en Atlántico, está en Mediterráneo, está aquí, y por aquí tiene que entrar por cojones, todas las culturas del mundo, ese es mi CAI, y por eso el gaditano sabe tanto, porque estamos acostumbrados, cuando nadie conocía más, por aquí entraban los mismos los franceses que los ingleses, que los americanos, que los... y hemos estado de chicos, por ejemplo, que venían esos barcos de Francia, y decíamos nosotros, ¿qué? Niña, foqui foqui, caí es CAI, y no cambia, yo sí, cambia la gente, pero mi CAI y yo muchas veces me voy andando, y dejamos nosotros el coche, Si, nena, venga, vamos al baño, sí, dejamos el coche, ahí a la entrada de la cuesta a las calesas, y bajamos de esas cuestas, tengo una mujer que no me la merezco, esto es un regalo que me han hecho, en una sala en donde se anda, y vamos a tener que tomar, aquí tiene ya, para que pase el buen tiempo, y cogemos procia, ahí entra Monsangual de Dios, yo estoy acá, en mi año Santa María es agua, Santa María es la rica, Santa María de noche, de día, Y siempre, ¿por qué? Entonces Cádiz tenía un puerto de mar donde había cerca de 300 barcos de pesca. Y claro, entonces era toda la semana entraba a lo mejor 60, 70, 80 barcos. Esos marineros nada más que estaban aquí tres días. En tres días se gastaban todo el dinero en Castroneros. El Pai Pai era más señorial. En el Pai Pai paraban los armadores. Y en el San Juan paraban los marineros. Allí había tres casas de alquilaconejos. Tú sabes ya lo que te digo. El arte que había en ese barrio, que tú pasabas por esa calle y escuchabas un quejío, escuchabas una buena patada, escuchabas una guitarra, unas palmas bien tocadas. En cada día había arte, había flamenco en cualquier esquina. En cualquier esquina. Tú fíjate lo que vivía allí en Santa María. Estaba a Perla, estaba este que ha muerto, que era mi gallo mío. Alfonsito de Agapá. Estaba Gamba, estaba allí allí. Manolo Martín Saeta, que era el número uno. Aquello era el paraíso. Paraíso. Paraíso lo que no habrá vivido nuestro amigo Pepe. Qué tiempo es aquello. Qué... Es gracioso. Es que la gente de Cádiz, nada más que escucharla hablar, de por sí es una anécdota. ¿Con el metro aquí? Sí, con su vetrito. Y después como habla de su mujer, de ese regalo del Nazareno, lo dice, esto es un regalo que me ha tocado. Qué alegría. Llega con esas ganas de vivir de Pepe. Bueno, pues tenemos muchísimas más que grabamos con él. Ya se las iremos dosificando un poquito, porque merece la pena que las escuchemos todas. Entre esa, la de nuestro amigo Gaby, que estuvimos el otro día los tarantos. O sea, que tenemos ahí un arsenal de historias fantásticas, ya lo verán. Bueno, pues nada, Fernando, ¿tú cómo vas? Todavía. Calladito y en misa, ¿cómo en misa? Todavía. Tú no te metes en nada. Te metes en nada. Ay, qué bebé. Que, ¿te recordamos las historias o no? Venga. Venga, vamos a verla. Vamos a verla. Una de estas mujeres era Rosario Cepeda, que destacó por sus amplios conocimientos. Era una gran erudita. Pero no estamos hablando ya de mayor, sino incluso de pequeña. La educación se daba bien en escuelas oficiales, pero especialmente en el caso de las mujeres, en las propias casas, por las familias o por tutores al efecto. Cuando Juan Sánchez de Cádiz llega a las costas portuguesas, encontrará una pequeña flota. Flota a la que asaltará, atacará y vencerá con los hombres que lleva desde Cádiz. Como digo, cosas curiosas, aquella pequeña flota era la flota que debía haber conquistado las Canarias para Portugal y que jamás llegó a su destino. Y claro, la virginidad se la podía ofrecer a cualquiera menos a un gaditano. Tenía que ser un extranjero que pasara en aquel momento por Cádiz. Y ese extranjero entregaba una moneda, un óvulo sagrado, y entonces elegía a esa muchacha que solía ser siempre una mujer bellísima porque era de una princesa o era de la familia gobernante de Cádiz. Esta zona, la zona de la Catedral, era una zona muy conflictiva. Alrededor de esta plaza se concentraban la mayoría de ventas y zonas donde era el lugar de encuentro de bandoleros, como por ejemplo la Cueva del Pajaro Azul, muy cerca en la calle San Juan. Estaba el Callejón de los Piratas. Justo en el Arco de la Rosa también se daban encuentros este tipo de bandoleros. Y entonces, para atravesar desde la zona de la calle de la Compañía hacia la zona del barrio de Santa María, era poco prudente atravesarla en solitario. Aprovechando el porqué, aprovechando el que la comparsa ensayaba en esta esquina de Puerta Tierra, venimos a contar hoy que aquí donde se están desarrollando estas obras con estos edificios, estos grandes edificios que se están construyendo tanto a izquierda como a derecha, pues hay que decir que ahí detrás, en un callejón, Paco Alba tenía una granja de pollos. ¿Ya? ¿Está aclarado, no? Tengo dos de entre dos. Entre dos, ¿no? O sea, vamos, tú dijiste, la primera de Juan Sánchez, la del Pirata, la de las Canarias, por... Las Canarias son españolas por un tío de Cádiz, por un pirata de Cádiz. Puede ser, puede ser. ¿Se la cree? Me la creo, porque me la ha contado también, como dice, yo sé lo que tengo que decir, y con certeza lo voy a decir. Sí. ¿Verdad que no lo veo? Se ha apelado a tu... Se ha estudiado filosofía hispánica, y las cosas que hablan, como lo dice la expresión, Lo veo un tío serio, a pesar del título del libro. Lo veo, bueno, bueno. A pesar del título del libro, de Javier... Sí, sí, Javier, un tío muy serio, sí. Lo creo, lo creo. Y simpático a la vez, ¿eh? Entonces, es así, ¿no? Más bien. La del Chato, la calle Compañía, vamos a poner la siguiente. Esa es una de las que tengo dudas. Una de las que tiene dudas, ¿no? Porque la calle Compañía, que de noche a la noche, salía de noche, ¿verdad? Tú no estabas en su casa encerrado. Ya, ya, sí. Pero, este es un del pirata, que si los bandoleros... Hombre, el que estaba fuera del casco, digamos, protegido de Cádiz, esa tiene su sentido, pero bueno... Bueno, esa es una duda, esa es la duda. Esa es la duda ahí. La de la diosa Taní... Esa es otra duda. Esa es otra duda, ¿no? Porque... Pero que... He escuchado que dijo algo, entonces, de dos no sé qué, la semana de carnaval, y esa es la que ya es la semana de carnaval. No, 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 la semana no, que era como la semana de carnaval, no decía que fuera en carnaval, pero no iba a haber carnaval en aquella época, porque el carnaval es la que más reciente, no viene de los fenicios. Bueno, pues sigue siendo duda. Tiene duda, tiene duda con esa, ¿no? Sí. ¿La cuarta, esa cita la cree? Sí. Aunque dijera que era de Coni. No, no. Yo también no he leído el libro de Abio Zune. No, la maceta me dijo un poco así, que estaba maceta de un contrato. Pero lo de los pollos, pues, es verdad, porque en aquella zona, por los 50, después de la explosión de Cádiz, que reorganizaron el barrio... Hay mucha huerta por ahí. Mucha huerta, y eso me lo creo. Me lo creo. Sí, sí. Y de algo viviría nuestro amigo Paco. En el caso de carnaval, también éramos amigos de Piemán, creo. Sí. Me lo diría, me lo haría huevo a Piemán, ahí, cuando iba a su casa, como de unos huevos, ¿eh? Eso me lo creo, me lo creo. Eso te lo creo, bueno. Y la de Rosario Cepeda, esa es la que más te creía tú antes. Sí, además, que la sintetiza muy bien por la lluvia, allí vi un disparagua y yo... Sí, él aguantando ahí, con la mentira con tu hijo... Pero hubo una cosa que también me despistó, que el marido se llamaba de una forma y el hijo era un apellido... La Riznaga, o algo así. Sí. Que se llamaba distinto el hijo que el padre. Ahí hubo algo raro, esa mujer tuvo algo raro por ahí. Una historia, algo... Vete tú a saber, vete tú a saber. Pero me la creen, me la creo. Me la creen. Sí, entonces, bueno, te quedan dos para decidirte. La de Jesús y... Es más, eso era el chato. La de Jesús de la diosa Taní y la del chato de la calle Compañía. Te diría que decidí por una, pero bueno, tú... Piénsatelo bien, es fácil, ¿eh? La calle Compañía es muy rara, una calle muy rara, muy... Es de un curva, muy estrecha. Sí. Se estrecha por la parte de Fali. Es muy peligrosa esa calle. Fíjate que las profesiones pasan con Compañía de la licencia, por lo mismo. Ya, ya. Con Maniguetas, se arañan la... Bueno, siempre van en Compañía, por lo mismo. Sí. No sé, yo... Yo no me creo la de Jesús Maestro, porque es un tío que escribe con tan... Historia fantástica, que puede que sea fantástica esta tarde. Mira, tú también, Javier Forné. Yo no es por liarte, ¿eh? De verdad que no. Pero Javier Forné también escribe novela histórica. Eso es como de 50 por 15 años. No me lo he dicho. Que no, que no. Que yo creo que... Taní, yo que sé, Taní, no me... No suena a mí, ¿eh? No, no, la diosa Taní. Bueno, vamos a verlo, vamos a ver. Vale, vale, bueno, vale. Sí, tío. Tú quieres acertarla. Si yo tuviera a ti ahí, no me creería tu historia, no me la creería. Si yo puedo decir lo que sea. Hombre, mi obligación aquí, te lo tengo que decir, ¿no? Mi obligación es liarte un poquillo, la que no va a matar. Yo siento la de Jesús Maestro y la de Javier Rodríguez. Sí. A lo mejor la falsa es... No, 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 no. La de Gaby, te estoy yo aquí liando. Y la otra también, la otra también. Sí, esa es la otra, ¿no? La otra es segura. Bueno, a lo mejor es la de... Yo te quiero cometer a mí... Hombre, que no descarte del todo la de Paco Arba, por ejemplo, ni la de Javier Forné. No descarte ninguna. O sea, yo no te quiero liar del todo. Yo... La de Jesús es la falsa. La de Jesús es la falsa, sí. Cuando lo veas oír, era un tío muy falso si fuera falso a su historia. No sé, me da pena, ¿no? Que, bueno, venga, vamos a... Te ofrezco 300 euros. Te doy una credencia. Para yo, me viene por falla. Yo creo que la de Jesús es la falsa. Sí, ¿no? Bueno, va, lo vamos a averiguar ahora mismo. Pero vamos, que era fácil, ¿eh? Venga, adelante. A ver. Vamos a ver. Bueno, pues supongo, no sé si habréis adivinado o no, que esto era un farolazo, pero de los de envergadura. Realmente, la calle de la compañía recibe su nombre porque donde está el actual seminario conciliar de San Bartolomé era donde estaba ubicada la antigua compañía de Jesús, la compañía religiosa, una de las compañías religiosas más famosas en la historia de España. Claro, los jesuitas, y claro, si está la iglesia de los jesuitas, de la compañía de Jesús, el convento, lo que pasa es que se te ha ido. Quiero decir, vamos a ver, vamos, voy a defender la actuación de nuestro amigo Baty porque aquí es mucho más complicado porque ese detalle que Baty conoce de sobra, no la compañía de Jesús, se te va, pero es el detalle clave, claro, es la calle compañía, la calle compañía de Jesús. Después se fueron a la plaza mina, cinco, después a la calle Barrocal, donde estaba el laurel, era hasta en un puerto. Claro, sabrá que hubo una historia de la compañía de Jesús, por favor. No has caído, como te vas liando, con datos, datos que te, esos datos que damos al principio, hace que te pierdas y te despistes. Sí, porque Jesús Maeso. Ahora, esa historia de la diosa Taní es cierta, además Jesús Maeso es un tremendo conocedor de la historia en general, no te voy a decir de la historia de Cádiz en particular, de la historia en general, y eso, ustedes no tienen que leer cualquier libro y te dan cuenta de con qué detalle conoces y con qué profundidad y con qué maestría toca la historia. Así que, esa era una, es una historia bonita, no me digas tú, todas las niñas, a perder su virginidad, los agitanos ahí maquillándose de guiri, un pergador, poniéndose bigote, hablando en sevillano. Hola, ¿qué pasa? Mierme, aquí está el tío, Mierme, a ver si colabas, quítate el bigote, Carly, cabeza, quítate el bigote, cabeza, que te hemos conocido. Bueno, pues, nos vamos, Mati, que ha sido un placer a ver quién gana esta noche. Yo he perdido, yo he perdido, pero has estado cerca, ¿no? La verdad, te has sido un pequeño despiste, has triunfado, no se puede decir, ¿no? Hay, alguna vez, aquí no consiste en acertar así de pleno, sino, te has acercado mucho, te ha faltado un pequeño detallito en el que no has caído, pero la verdad es que, tu paso por aquí ha sido bastante acertado. Así que, amigo, ¿eh? Recuerdo a tu hermano Ignacio, que también estuvo aquí, ¿cierto? Que ha estado por aquí también. Así que, señoras y señores, nos vemos en carnaval, nos vemos en la calle, no se pierden un romancero que hay por ahí, titulado Salvatours, ¿eh? Agencia de Viajes, que, por cierto, el concurso romancero el lunes a las 8 de la tarde en el Gran Teatro Falla, seguro que ahí entra, público distinto del público del concurso de agrupaciones, el público que va al concurso romancero es un público al que le gusta la modalidad, no es forofo de tal, de fulanito, de menganito. Así que, es un concurso que no merece la pena verlo y seguirlo, estará también Calixto y Sergio con su San Servando y San Germán y otros muchos, así que merece la pena y 18 romanceros inscritos este año. Así que sin más, nos vemos en la calle, señoras y señores. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!